La cápsula de carga de SpaceX con material científico recogido en la Estación Espacial Internacional, EI, se posó este sábado a las 14.53 hora local, 18.53 GMT, sobre aguas situadas frente al estado de Florida, Estados Unidos, en un punto al noroeste de Cabo Cañaveral. SpaceX, compañía fundada por el magnate Elon Musk que trabaja para la agencia espacial estadounidense de la NASA, informó a través de su cuenta en Twitter del amerizaje con éxito de la cápsula de carga en aguas de Florida. La empresa confirmó que fue completada la misión de abastecimiento de carga número 25 de SpaceX, la EI de la llegada de la cápsula, que para posarse con seguridad en el mar fue ayudada por el despliegue de cuatro paracaídas. La NASA había informado que la cápsula Dragon se separó del módulo Harmony de la Estación Espacial a la hora prevista, las 11.05 de la mañana del viernes, 15.05 GMT, en momentos en que la EI se hallaba orbitando a casi 418 kilómetros sobre el Océano Pacífico. La nave hizo el viaje de regreso sin tripulación pero con más de 1.800 kilos de suministros y experimentos científicos desarrollados bajo el entorno de microgravedad de la EI, entre los que figuran pruebas que buscan reducir el calor y mantener los trajes a temperaturas apropiadas durante las caminatas espaciales. Esta fue la misión 25 de servicio de suministro que hizo SpaceX para la NASA. Mientras esta operación concluyó con éxito, el Centro Espacial Kennedy última preparativos para el lanzamiento de la misión Artemis, que el 29 de agosto acometerá un viaje sin tripulación de ida y vuelta hasta la Luna. Gracias. 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 Gracias.